¡Suscríbete al canal! Y me dijo a Martín, que estás alaíto Y me dijo a Martín, que estás alaíto Vuelve de allá, quítame lo malo y tíralo en el mar Vuelve de allá, quítame lo malo y tíralo en el mar La bruja me vino, te quieren hacer daño Hay muchos envidiosos que te quieren abajo Muchos envidiosos que te quieren ver abajo Vuelve de allá, quítame lo malo y tíralo en el mar Tíralo, hermano, tíralo en el mar A ver, tíralo, tíralo en el mar A ver, tíralo en el mar A ver, tíralo en el mar